El Canto de la Tierra La Sonora y La Que Me Enamora La, 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 La Que Nacis y Cruzco Mil Odias Al Viento Trae Recuerdos Del Latido Originario Por Estos Valles En Viaje Voy Enamorado De Ese Canto El Éxtasis Reso Del Abrazo De Ese Encanto Tanto Tiempo En Soledad Buscándote Como Embalsamado De Vida Aparente En La Fiel Aquel Vacío Lleno Con Sonidos De Luz Y Así Cantando Alimentándose Mi Cruz Y Viviré Por Vos Y Viviré Por Besar Tulo De Amor Y Viviré Por Vos Y Viviré Por Vos Y Viviré Por Vos Y Viviré Por Besar Tulo De Amor Y Viviré Por Vos 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 Y viviré